¿Gente alguien de ustedes fue a la nieve? Ahora, ustedes que, bueno, la gente que es de Chile, ¿no? Vieja culia tiesa, la cagó es más tiesa que el cripto, ¿no? No, pero ¿ustedes fueron a la nieve? Bueno, gente, yo la verdad no fui a ningún lado Fueron todos, güey, nadie me invitó, son como el hoyo Ni salí de la casa, puta mano, yo tampoco, güey, no salí Pero igual yo prefiero estar en mi casita, güey, calentito Con mi guatero, güey, qué mejor Luqui, el monito de nieve que hicieron mis hijos, se nos cayó Muy anticonceptivo de tu par Sí o no, ¿pa' qué cagarse de frío? Es mejor estar en la casita Con un cafecito, güey, viviendo el Chris Beats a las 9 de la noche Todos los días en Twitch, qué mejor, güey No, puta la güey No ¿Qué le pasó? ¿No tiene el dedo? ¿La güey es real? El dedo lo tiene ahí, en el frasco Qué asco, culiao Mira, ahí tiene la uña larga, güey El dedo que está separado del cuerpo ¿Le pueden seguir creciendo la uña? Porque ahí la uña la tiene larga, pues, güey Y aparte las tiene negras, pues Mira, encima están tomando once Por el contexto que tiene el dedo ahí ¿Por qué tiene el dedo ahí el viejo? Imagínate estar tomando once Con su tecito, güey Mira, ahí tiene una empanada Y de nada llega tu abuelo con un dedo, pues, güey En un frasco, con la uña larga y negra Justo estaba comiendo Igual están comiendo, parece, güey No, no, puta la güey Bajo todo desarmado, sí, pues, ¿no? Mira, mira Mira, mira, mira Llegó la mitad del auto a la curva Paul Walker Ya, le tiraba a esa Pelearme vos por los cabros chicos De la pelota ¿Y qué tanto? Vieja, culeo Pero, calmado, no más Espérate nomás Oye, hijo ¿Ah? Viene una vieja y mieta Diciendo que tú le tenés la pelota Dime el tiro Si no vamos al tiro Vaya para afuera a arreglar el problema No, yo no le quito ni una pelota No, no, el tiro Apañame entonces Para sacarle la chucha a la vieja No, yo estoy sola No se cree en la canchorita en la casa Vaya a pelear usted con ella ¿Qué? Hijo, apaña a mí No ¿Para ir a sacar? ¿Lo estás acusando de una pelota? No sé yo que la corran No es mi culpa Oh, que espaleteado Ya, hijo Liga, habrá pechucar sola Valquero, calla Están subiendo últimamente TikToks de estos Como que engañan al hijo Para que el hijo Vaya a pelear con la mamá Pero esto hicieron como La hueá del revés básicamente Bob, ibas a hacer el reto De los 10 videos Con tu pololo Y sale mal Yo tengo un video de estos, gente Hicimos este reto Pero obviamente con los seguidores Tipo me metí a los TikToks De los seguidores Y se aparecía un foto Ya perdían Y creo que todos perdieron, güey Fuerte pero al balón Es el gato, güey Yo no tendría un gato Al lado de la tele He visto tantos videos, güey De que el gato Bota la tele a la mierda, güey Perú Quítale la pelota Lo botaste Oye, pero que baje la, güey Momento, curan y la, güey Nomás fue en el estadio Curan y la, güey ¿Qué hago? Oh, ese güey Se sacó la chucha así, güey Ya, qué juego Qué juego Oye, así dicen Que yo soy malo Con la pelota, güey No le había dicho No le había dicho Era una sorpresa De que yo aparecía en el video, güey Para los que dicen Que juego al arco nomás, güey Ahí estamos Mira Mira Locura, güey Mira locura Qué juego, güey El güey que hacía la mesquil Lo dejaba en el arco igual, güey Bueno Oh, qué hueá Chat ¿Qué no me dijeron Que aparecían en el video, güey Qué hueona Oye, como que todos estos videos Son del campo O qué hueá ¿Por qué chucha Se fue el internet Otra vez El internet ¿Qué hago? ¿Por qué te hace buena ahí? Oye, pero no le toques la bocina Pues si no se puede caer, loco Yo cuando se cae el internet En mitad del stream Tengo que hacer que vuelva, güey ¿Qué hago? No Murió La mató Chocó Uy, todos los videos del sur, güey Finalmente solo pasa en Chile Versión octava región pajo Ah, bueno, sí Me gustó el video Admítanlo El video fue bueno